¿Qué onda mis cracks de gol viral? Sean todos bienvenidos a un contenido más de este tu canal. Arrancamos. La participación de Luis Advíncula en la final de la Copa Libertadores 2023 con la camiseta de Boca Juniors sigue dando de qué hablar. Y es que a pesar de que su equipo perdió por 2-1 ante Fluminense en el Estadio Maracaná, el gol que anotó le permitió ser destacado por la prensa, los propios hinchas y otras personalidades. Sin embargo, hubo una que no dudó en elogiarlo. Se trata de Sergio Agüero, quien lo resaltó por su anotación en el decisivo partido y lo puso por encima de Edinson Cavani y demás compañeros. Advíncula fue el mejor jugador de Boca Juniors, sin dudas. Desde el principio lo fue. Metió, metió, metió y merecidísimo su gol. Partidazo, comentó el Kun a través de su canal de Twitch. De la misma manera, recordó los inicios del lateral peruano en el elenco Ceneices por la impresión que los fanáticos tenían de él, aunque el exfutbolista reconoció que solo le tenían que tener paciencia y esperar a ver su mejor versión. Yo me acuerdo, tenía hinchas de Boca que criticaban a Advíncula. Pero yo decía paren, todo el tiempo están con eso. Déjenlo al pibe que está jugando, a veces lo hace bien y otras mal, ya están. Somos muy pasionales en Argentina, van más allá, es como ganas o te mato. Pero la rompió, declaró. Comienzos de Luis Advíncula en Boca Juniors. Y es que desde que Luis Advíncula llegó a Boca Juniors a mediados del 2021, su impacto positivo no fue inmediato, ya que le tocó empezar desde el banco de suplentes al tener a Marcelo Waingant delante de él. No obstante, a los pocos meses, el canterano sufrió una lesión que lo marginó varios partidos de las canchas, por lo que el técnico Miguel Ángel Ruso decidió poner al peruano como titular, condición que no la dejó más. Tiempo después, pasaron Sebastián Bataglia, Hugo Ibarra y recientemente Jorge Almirón. Con todo, supo sostenerse como lateral derecho, en pero, no llegó a sobresalir hasta la llegada del último DT en mención. Esto debido a que supo sacarle su nivel más alto al ubicarlo como extremo derecho. No por algo se convirtió en el elemento más resaltante del equipo argentino, siendo el más desequilibrante por la banda y un peligro constante para los defensas rivales. El exestratega de Elche, San Lorenzo, entre otros, admitió que fue una apuesta arriesgada poner a Bolt en posiciones más adelantadas, pero que supo aprovecharla al entender a la perfección con Chelo Waingant. Era un riesgo, pero ya lo había hablado con él y lo entendió. Había hecho una semana muy buena y tenía mucha confianza que podía hacerlo bien. Luis y Chelo se complementaron bien. Le cubrió la espalda, dijo en conferencia de prensa tras la victoria ante Racing Club. Advincula fue el mejor jugador de Boca. Sin duda. Desde el principio Advincula fue el mejor jugador de Boca. Ya al once ya le metió dos murras y olvidate, el once no sé cómo se llamaba, ya no la tocó más. Y ahí metió, metió, metió y merecidísimo el gol de Advincula. Advincula, ¿no? Vamos, sí, porque yo digo Advincula, ¿viste? Es Advincula, vamos, Advincula. Partidazo. Y yo me acuerdo, tenía hinchas de Boca como puteaban a Advincula. Y decía, pero pará, boludo, déjalo, empal, pibe que está jugando. A veces juega bien, a veces juega mal, ya está. Es que somos muy pasional acá, ¿viste? Somos muy... Vamos más allá, es como ganado te mata. Pará, la rompió, Advincula, Advincula la rompió. ¡Gracias! Oliver Son ha pasado de ser un completo desconocido a una referencia a raíz de su internacionalización al momento de ser considerado en la selección peruana para disputar las eliminatorias sudamericanas 2026 por sus remotas raíces andinas por el lado materno. Su vida, ahora, ha cobrado un nuevo sentido gracias a la blanquía roja, con la que se ha comprometido de por vida más allá de las distintas experiencias que surjan en el camino. En Dinamarca, su país de nacimiento, no hay día que no se hable de él. Distintos canales le han dedicado reportajes y algunos medios de prensa se le han acercado para realizarle breves entrevistas. También Silkeborg, su club desde hace dos temporadas, ha aprovechado la tendencia para darle una nueva valoración a partir de exposiciones en redes sociales. Desde Perú también existe un claro interés por conocer sus nuevas posturas después de su intensa semana representando a la selección nacional en lo que significó su primera convocatoria y su primera vez en el país de su abuela, donde se ganó el cariño y respeto de sus compatriotas. Así pues, atendió al llamado de la revista Cosas para recorrer sus mejores momentos como un peruano más. La dedicación al aprendizaje del himno nacional. Ni bien Son recibió la convocatoria oficial de Perú, se preparó e instruyó adecuadamente para dar inicio a la aventura más importante de su trayectoria. Lo primero que hizo fue dedicarle especial atención a la música solemne del país que lo recibió con los brazos abiertos. Cuando me convocaron por primera vez para la selección nacional, comencé a escuchar la canción todos los días durante 10 a 20 días hasta llegar a Lima. Así que lo aprendí, simplemente escuchando el himno, mirando la letra y recordándola, mencionó Oliver. En esa misma entrevista también insistió en que no existe posibilidad de que deje de lado a la blanquí roja, no dejo eso abierto. Me encantaría volver y mostrar al entrenador, pero también al país, mi calidad en el campo. Así que espero que me llame de nuevo. El tiempo lo dirá. También aprovechó para pedirle calma a todos aquellos que están expectantes a su estreno con la selección de Perú. Tenemos que tener paciencia. Por lo que me dijeron, será un proceso. Tal vez en la próxima convocatoria, tal vez no. Vamos a ser pacientes y, con suerte, tendré la oportunidad de ir a jugar, subrayó. Respeto ante las determinaciones de Juan Reynoso. El entrenador de la bicolor llamó inicialmente a Oliver Son para los partidos contra Chile y Argentina, válidos por la segunda ventana de las eliminatorias Norteamérica 2026. Sin embargo, en ninguna de las presentaciones se echó mano de él generando incomodidad entre los seguidores de la selección. Sobre esta particular situación, el marcador de punta del Silkeborg destacó. Sabía que por ser la primera vez aquí pasaría mucho tiempo tratando de aprender la nueva cultura. Entonces supe que tal vez no habría tantos minutos para mí, lo cual acepté. Sé que conmigo es un proceso. Además dio detalles de la conversación previa con Reynoso. Me dijo que yo no iba a estar en el grupo. Y que todo era muy nuevo para mí todavía. Iba a ser un partido muy difícil. Así que optó por elegir a algunos de los jugadores más originarios del equipo, lo cual respeto. Por último, Oliver enfatizó en que no se sintió ofendido ni mucho menos maltratado por las decisiones técnicas del ajedrecista. En lo absoluto, hablé con el profesor Reynoso antes de ir al Perú. Y ambos coincidimos en que, siendo la primera vez, todo era bastante nuevo. No creo que fuera algo feo no jugar. No, respeto la decisión del entrenador, aseveró Oli en la entrevista. Y tú, crack, ¿qué opinas sobre las últimas declaraciones de Oliver Zon? ¿Crees que debe ser titular en el próximo partido de la selección ante Bolivia? Déjanos tu apreciación en la parte de abajo y nos vemos con más información.